Dale vida a los sueños. Dale vida a los sueños que alimentan el alma, nunca los confundas con realidades vanas. Aunque tu mente sienta necesidad de conseguir las metas y de escalar montañas, nunca rompas tus sueños, porque matas el alma. Dale vida a tus sueños aunque te llamen loco, no los dejes que mueran de hastío, poco a poco, no les rompas las alas, que son de fantasía, y deja a los que vuelen contigo en compañía. Dale vida a tus sueños y, con ellos volando, tocarás las estrellas y el viento, susurrando, te contarás secretos que para ti ha guardado y sentirás tu cuerpo con caricias, bañado, del alma que despierta para estar a tu lado. Dale vida a los sueños que tienes escondidos, descubrirás que puedes vivir estos momentos con los ojos cerrados y los sueños despiertos, con los ojos abiertos y los miedos dormidos. Si te gustó este video, compártelo con tus amistades y deja tu comentario. No olvides suscribirte a nuestro canal de reflexiones para recibir nuestras actualizaciones.